Sí. Vamos a ir de inmediato con el siguiente invitado o invitada. Empieza a correr la bolita. ¿Será hombre o mujer? Veremos. A ver. ¿Qué tal, amigo? ¿Subdeportivo en el aire? Cayó en el sapo. Eso quiere decir que tenemos al otro lado de la línea una chica. Buenos días. Hola. Buenos días, Macarena. Hola, buenos días. Estupenda. Muchas gracias. Estupenda. Macarena. ¿Cuántos años tienes, Macarena? 25 años. 25 años. Estupenda. Descripción física, Macarena. Mido 1,51. Ya, bien chiquitita. Sí, 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 sí. Perfecto. ¿Qué más? Peso como 52 kilos aproximadamente. Ya. ¿Qué más? Tengo el pelo aproximadamente corto, melena, castaño oscuro. Aquí el, un tipo apellido benavente nos pregunta, ¿cómo andas de la parte delantera? Ah, eh, súper bien. Sí, tienes bastante. Sí. Impresionante, eh. Bastante. Impresionante. Y de la parte trasera pregunta un tantito. Estamos parejitos, súper bien igual. Impresionante. ¿Hace cuánto tiempo que estás soltera, Macarena? Hace cuatro meses. ¿Cuatro meses? Poquito. ¿Y por qué se acabó, amigas? Ustedes se veían tan bien juntos, se tiran más pinta que moco en la frente. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabó? Pucha, ¿no? Todo lo que brilla es oro. Impresionante. Impresionante. Aquí un tal Benavente pregunta si tienes bendiciones. Sí, tengo una bendición. ¿Una bendición? Sí, de seis años. Impresionante, eh. Estamos hablando con Macarena, 25 años, de Santiago. Estupenda, cuéntame. ¿A qué te dedicas, Macarena? Mira, estoy partiendo con un emprendimiento. ¿Ya? Eh, de instalación de GPS. Perfecto. A domicilio. Impresionante. Y aparte tengo un trabajo fijo de lunes a viernes. Impresionante, muy trabajadora. Un aplauso para Macarena. Estupenda, ¿eh? Estupenda. Ah, muchas gracias. Cuéntame un poco, ¿cómo anda la higiene, amiga? Porque si algo sabemos bien los chilenos es que los que trabajan en GPS son enteros de hondas. La gran mayoría. Sí, mis instaladores son más o menos de hondas, pero no, yo no. Pasado, chico. ¿Cómo anda la higiene? Bien, bien, súper bien. Impresionante. ¿Cuál es la parte más rebelde en términos de olores de tu cuerpo? Cuéntame, ¿de qué color son tus ojos? Café oscuro. ¿Tienes antecedentes? ¿Alguna vez has estado en Cana? ¿Algún tipo de inconveniente con la justicia? No, ninguno. Impresionante. Súper bien. ¿Cómo anda la digestión? Me portó bien. ¿Cómo anda la digestión? ¿Cada cuánto está yendo al ñoa, digamos, a soltar el moreno? No, anda bien, sí. No hay problema, ¿no? No, nunca he tenido problema con eso, ¿no? ¿El estreñimiento? No, no tengo problema. Impresionante. Cuéntame un poco, ¿cómo son tus besos? Se pregunta aquí un tal Claudio. Ay, son ricos. Siempre van a mí. ¿En serio? Sí. ¿Con sabor a qué? Sí. Mucho, siempre pasaba pasta de dientes. Pasaba pasta de dientes. Por ejemplo... Es que igual yo soy asistente dental, entonces igual me cuido mucho los dientes. Perfecto, tienes que andar con el tarro fresco. Cuéntame un poco, ¿pose amatoria favorita? Ay, me encanta a los perritos. Impresionante. Estamos descubriendo el mundo íntimo de esta laboratorista dental. Bastante íntimo. Sí, a propósito de la posición de perrito, que es la que más te gusta, ¿a qué edad conociste el Ruch? A los 18. A los 28. ¿18? Por eso digo a los 18, hace un tiempo atrás. Cuéntame un poco... ¿Con quién vives? Vivo con mi papá y mi hija. Impresionante. ¿Duermes en pelota o con pijama? Ah, como de repente, son ahora, estoy duermiendo así nomás. Queda hecho mucho calor. Sí, impresionante. ¿Sabes cocinar? Sí. ¿Cuál es el plato que te quedas? Todos los días cocino, para mi papá. Impresionante. Cuéntame, ¿cómo excitas a un hombre? Pregunta acá a un tal Jorge. Eso quedaría como para la persona que conozca en realidad. ¿Sí? Sí, tampoco. Impresionante. ¿Quieres una relación seria o aventuras? Pregunta alguien aquí. Nada serio, nada serio. Nada serio. Ajá. Nada. ¿Podríamos tal vez decir que te gusta el huevo? Me encanta el huevo. Atención. Muy honesta, nuestra amiga. Me da la impresión que va a ganar la casa. Cuéntame un poco, preciosa. ¿Cuántos años tienes, perdón? Veinticinco. Veinticinco. Cuéntame, ¿alguna vez te has pasado rollos con un animador de radio? Contigo. Impresionante. Bueno. A la fila no vas, po. A la fila. Cuéntame, preciosa. Cuéntame. ¿Cuál es tu trago favorito? Me gusta mucho el mojito. ¿Perdón? ¿Cuál? Me gusta el mojito, pero la piscola no la cambio. Impresionante. ¿Piscolera? Sí, me gusta mucho. ¿Haces alguna dieta para mantenerte? Ay, no. La verdad es que no. ¿Ejercicios? De repente me pongo a hacer sentadillas y cosas así, pero no mucho. Impresionante. Pueba la pelota, eso sí. Aquí pregunta Sebastián, ¿te has pelado por las redes sociales? ¿Perdón? ¿A qué le llamas pelarse? Pelarse aquí, bueno, mandar fotos, digamos, a chicos ahí, insinuando. Ah, si los conozco, sí. Lo he hecho. Perfecto. Impresionante. Estamos hablando con una chica estupenda, 25 años. Preguntan acá si en la intimidad todo es cancha. Todo es cancha. Por supuesto que sí. Impresionante. 25 años. Dice que nuestra amiga que realmente le gusta el huevo, lo dijo. ¿Tú podrías decir tres veces, por favor, con una voz de mucho convencimiento? Me gusta el huevo, me gusta el huevo, me gusta el huevo. A la cuenta de one, two, three. Bien fuerte, vamos. Me gusta el bebeo, me gusta el bebeo, me gusta el bebeo. Impresionante lo mucho que le puede gustar el huevo a la auditora. Cuéntame un poco, ¿fumas? Sí, fumo. Cigarro y maríbal. ¿Alguna vez has tenido enfermedades? No. ¿Cómo te estás cuidando? Pregunta acá Humberto. El chico. ¿Metro anticonceptivo? Cuéntanos, ¿cómo te estás cuidando? Leí con pastillas. Impresionante. Y siempre, siempre, siempre con cuando. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que más te gusta de los dos hombres? Lo que más me gusta. Buenos días, señora. Que den buenos besos. Que den buenos besos. Sí, que sean simpáticos y que tengan una espalda grande. Impresionante. Impresionante, impresentable. Impresionante, mucha gente está haciendo preguntas en nuestras redes sociales. Para nuestra invitada al miércoles de soltero. Tiene 25 años. Estupenda. Tiene una bendy. Es de Santiago. Laboratorista dental. Siempre anda con el tarro fresco. Está buenos besos. Es muy simpática. Muy bien. Aquí pregunta un tal Christopher. Cuando sales a pasarlo bien, ¿dónde dejas la bendy? ¿Con quién dejas la bendy? Con el papá o la abuela. La abuela es parte de papá también. Perfecto. Hace algunos minutos atrás, llamó un tipo y dijo que lo más feo que le había pasado, lo más matapaciones en la intimidad fue una chica que tenía los senos un poco peludos. Ah, sí la escuché. No, no hay problema. ¿No tienes problema? No, para nada. ¿Cómo anda la depilación íntima? Cuéntame. Bien. ¿Sí? ¿Cuál es el estilo? Digamos, un Crosti, un Valderrama, tal vez te dejas el bigote de Hitler. ¿Qué tipo? A lo brasileño. Brasileño. Impresionante. Es espectacular. Muy simpática. Eres muy simpática. Muchas gracias. Oscar, la verdad es que está... Cuéntame, te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustaría que ganara la casa o que ganara el huevonaje nomás? La gente, el pueblo. Cuéntame. ¿Te gustaría que ganara la casa o que ganara el pueblo? Que ganara la casa. La casa, digamos la casa, aquí la casa, digamos nosotros, o que ganara el pueblo. Ahora que gane la casa. El perraje. Se dan cuenta muchachos, nadie la apuró, nadie la presionó. Ella está diciendo ahora que el número no va a ser para el perraje. Digamos, va a ser... No, para nada. Una última pregunta. ¿Usas con la led, pantaletas, calzones de abuelita? No, con la led, siempre. Impresionante. Impresionante. ¿Cómo son tus besos? Se pregunta aquí, Juan Carlos. Depende de la ocasión en realidad. Interesante, ¿eh? Por ejemplo. Sí, porque en la calle no, en la calle por lo menos no me gusta besarme mucho, así como apasionado. Cuéntame, aquí un tal Benavente pregunta si alguna vez le has tirado los calzones a un jubilado. Todavía no encuentro mi sugar daddy, todavía no. Sugar daddy. ¿Hasta qué edad podrías recibir un sugar daddy? Pregunta acá a un tal Kitty. Hasta los 40. Mira, ¿eh? Impresionante. Ella tiene 25 años, estupenda, pero aparentemente va a ganar la casa. Muy bien, amiga. Cuéntame. ¿Cómo te gustan los hombres, físicamente? Me gustan una estatura media, no me gustan bajos. Perfecto. Me da lo mismo que el color de piel. Impresionante. Que tengan buenas facciones, eso sí me gusta. Perfecto. Me fijo más como en la cara que en el novato. Cuéntame, ¿alguna fantasía sexual que te gustaría cumplir? Mucho, es que igual ya he cumplido algunas fantasías. ¿Cómo es? Que no he pensado en alguna nueva. Impresionante. Las he cumplido todas. No todas, pero todavía no me propongo alguna. Impresionante. ¿Tienes algo en mente, tú? Impresionante, ¿eh? Nuestra invitada del día de hoy, al miércoles de soltero, realmente tiene los termómetros a 100 el día de hoy. Incluso, mis amigos personales acá también pidiendo que soltemos el Instagram. Pero ella dijo que no quiere que gane el perraje. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer algo. Cuéntame. Le vamos a dar la oportunidad al perraje, ¿te parece? Sí, me parece bien. Muy bien. Atención, Chile. Atención, solteros de Chile. Porque vamos a ir a continuación con el Instagram de nuestra amiga estupenda. 25 años, una Bendy, trabajadora como ella sola. Buena delantera. Buena, también, buenos sentimientos. Simpática, muy simpática, ¿eh? Ella nos dijo, con todas sus letras, que se sube prácticamente a pata pelada. Sí, que está prácticamente enamorada, pero enamorada del huevo. Ahora, ¿a qué vamos a ir con él? Vamos a ir. Sí, ella misma nos dijo, mientras estábamos avanzando en esta conversación, que hay que tirarle el limón en los ojos. Ella lo dijo, no nosotros. Sí, sí, sí. Que hay que apretarle con un alicate, digamos, ahí el... Impresionante, ¿eh? Como buena laboratorista dental, vamos a dar el Instagram de esta amiga. 25 años. Atención, Chile, porque jamás nos arreglaríamos los bigotes. Jamás, de los jamases. Aquí lo más importante es que el público gane. El pueblo. A veces hay que escuchar la voz del pueblo. Muy bien, amiga. Vamos con el Instagram de nuestra amiga. ¡Vamos, amiga! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi Instagram es maquita, M-A-K-I-T-A, guión bajo, L-C. Repite, por favor. Maquita, guión bajo... ¿Y latina? No, 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 con I latina. Maquita, guión bajo, L-C. ¿L-C? Sí. De los cruzados, soy de la católica. Ah, eres de la católica. Muy bien. Sí. Bien.